¿Qué es Mauricio Morillo? Soy Mauricio Morillo, vicepresidente de Corporación Ecos. Durante los 17 años de Revista Ecos, hemos identificado la necesidad de crear un espacio que acoja a las empresas del país con el objetivo de incrementar sus relaciones comerciales. Como proveedores de información estratégica para las empresas, conocemos cuán importante es incrementar las ventas a través de la generación de nuevos clientes. Es por esto que la Guía de Negocios Top 5000 se convierte en la mejor vitrina para que su empresa pueda exponer sus productos y servicios ante los compradores más importantes del país. La Guía de Negocios Top 5000 es una publicación especial anual de Revista Ecos que consolidará la información de las 5.000 empresas más grandes del país que compran más del 90% del PIB del Ecuador. La Guía tiene dos secciones, Sección Top 5000 y la Sección Productos y Servicios. La Sección Top 5000 comprende listado por sectores de las 5.000 empresas que más compran en el país, con información de 10 macro sectores que se subdividen en 43 subsectores. Esta publicación contará con dos presentaciones, una edición impresa con terminados de lujo que llegará a más de 5.000 tomadores de decisiones empresariales del país y el portal digital permanente www.ecosnegocios.com en el que se podrán realizar consultas en línea con una lectoría potencial de decenas de miles de visitas por año. La sección Productos y Servicios es un espacio netamente comercial de la Guía en el cual se promocionan los productos y servicios de las empresas participantes. Le invitamos a su empresa a tener presencia en todos los sectores donde se encuentran sus clientes actuales y potenciales mediante paquetes publicitarios. Permítanos hacerle una visita en su empresa y diseñar juntos la mejor estrategia de participación en promover sus ventas para el 2012.